Francisco, ¿como está? Esta bomba. Explotó. Toma, toma. ¿Quiere el MP5? ¿Quiere el MP5? ¿Quiere el MP13? La que está más bien es nada. El MP13. ¿Ya vi tú más? Con bala. ¿Dónde está el MP5? Ahí está. ¡T Sé! sus, sus, los hitos. Sí, sí, sí! No estáis. Sacaba del piloto con鏡 instrumento. Sí, le explotó la MP5. Ahí tengo la Thermomher. Tener una. Aquí, aquí. Ahí está. Un piloto. y rompo la ah ah puto i mar mar me 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!